Sabiduría a los gobernantes y amor para los ciudadanos, ustedes y nosotros, mucho amor Desde el final del camino ya no hay nada más que un recuerdo de lo que fui y de lo que soy Y si no me animo a hacer lo que quiero hacer Seguro alguien lo hará por mí Y si mañana sobran las palabras y viento el momento y me faltan las ganas de andar por ahí Como un niño queriéndolo todo Eso puede suceder Si no te vuelvo a ver, ven a ver Y ya sabes que tus labios nunca más volveré a besar Y si esa historia es solo un trozo de mi vida Y si vienes de vuelta la vela colina y que te acostumbre me seguir cayendo Y de nuevo continuar Y lo que ahora siento es tan grande Y si te pierdo luego y me sobran las ganas de amarte más Y si te pierdo luego y me sobran las ganas de amarte más ¿Por qué me tienes? ¿Por qué me duermes? ¿Por qué me duermes? ¿Cómo nadie me dolió? ¡Más fuerte! ¿Por qué me tienes? ¿Por qué me duermes? ¿Por qué me duermes? Como nadie me dolió Desde el final del camino ya no hay nada más que un recuerdo No me animo a hacer lo que quiero hacer Seguro a ti va a por mí Si hay ganas, dos rojas, dos palabras Si quieres tu momento y la falta Las ganas de andar por ahí Comigo, queriéndolo todo Eso puede suceder Si no, te cuento a ver Qué pena me daría saber De tus labios nunca más Yo volveré a besar ¿Por qué me tienes? ¿Por qué me puedes? ¿Por qué me puedes? Como nadie me dolió Solo tú me tienes donde quieres Solo tú sabes que amor me puedes dar Solo tú me dueras como nadie me dolió No, 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 no Seguimos quinto Paramos quinto Seguimos 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 quinto